Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares en esta tardecita de miércoles 5 de junio, nos encontramos aquí afuera de las instalaciones del Hospital Regional de Puerto Vallarta, este hospital que ha sido señalado muchas veces por las deficiencias en el servicio, por la gran cantidad de carencias que tiene en cuanto a instalaciones y también en cuanto a medicamentos, la falta de canillas, la falta de muchísimas cosas, pues déjeme comentarle que hace algunos minutos pues hubo un reporte a la policía municipal en el que señalaban que presuntamente se habría llevado a cabo un robo de medicamentos al acudir directamente Romualdo Camacho y su servidor Milton Colmenares a este sitio, pues estuvimos indagando, estuvimos preguntando con los elementos de la patrulla 279 que son los elementos que están integrando ya la carpeta de investigación al interior de este hospital regional y resulta que no se robaron medicamentos afortunadamente porque hay muy poquitos, pero llama la atención que lo que se robaron son tres aparatos, es la información preliminar que tenemos, tres aparatos, no nos supieron decir para qué funcionan este tipo de aparatos que se robaron, pero fueron tres que fueron sustraídos de la bodega al interior de este hospital regional de Puerto Vallarta. De acuerdo a información que esto todavía no podemos confirmarlo es extraoficial, pues estos aparatos cuestan arriba de 150 mil pesos o 200 mil pesos cada uno y pues resulta que apenas el día de hoy, este miércoles, se dieron cuenta porque todo parece indicar que estos aparatos no se utilizaban, estaban en la bodega y hoy que quisieron utilizarlos se dieron cuenta pues de que ya no estaban. No podemos confirmar que haya sido un robo por parte de los amantes de lo ajeno o por parte del propio personal de este hospital regional de Puerto Vallarta, sin embargo está confirmado que robaron tres aparatos de este hospital que ya de por sí tiene muchísimas carencias y es otra raya más al tigre. Si usted ha seguido nuestras publicaciones en Vallarta Independiente y en Notiespacio PB se podrá o se habrá dado cuenta, mejor dicho, que el gobernador aseguró que luego de los operativos de movilidad que están realizando, pues el índice de delincuencia en Puerto Vallarta ha disminuido. No se dijo el gobernador por redes sociales que no había reportes de asalto, no había reportes de robo a casa habitación, robos a negocios se habían disminuido muchísimo. Pues déjeme decirle, señor gobernador, acaban de robar en el hospital regional de Puerto Vallarta. Hace unos minutos también robaron un oxo allá en la colonia La Vena. Ayer robaron en un oxo en la delegación de Ixtapa. Nos acaban de hacer llegar información y usted la puede ver en Vallarta Independiente de una ola de robos allá en la colonia El Mangal, en la zona alta del Pitillal, también la colonia Brisas del Pacífico y en la colonia La Trinidad. Usted puede ver este tipo de reportes como denuncia ciudadana en nuestro medio de comunicación. Y entonces, ¿qué está pasando? No nos aseguró usted, gobernador, que la delincuencia había bajado de manera considerable por los operativos. Aquí hay dos sopas. O le están dando a usted, gobernador, información falsa o usted tiene la información correcta y prefiere decirnos mentiras a los vallartenses. Un robo más aquí afuera del hospital regional. Nos encontramos Romualdo Camacho y el servidor Milton Colmenares. Tres aparatos se robaron. Lamentablemente, este hospital que tiene ya muchas carencias y ahora se encuentran con esta sorpresa. Directamente de la bodega los trajeron y estaremos pendientes de confirmar qué tipo de aparatos eran, el costo aproximado de cada uno de ellos. Y si usted es un usuario de este hospital regional de Puerto Vallarta, pues que no le quede duda que todavía va a tener más carencias en la atención de salud. Que tenga una excelente tarde de miércoles. El equipo de Vallarta Independiente y de Notispacio PB le desea cuídese mucho, por favor, cuide lo suyo, cuide su patrimonio porque la delincuencia parece no quiere bajar los brazos y nuestras autoridades no tienen capacidad de respuesta. Gracias. Gracias.